Cero no cuando empezaron sino que están haciendo ahora Bueno, estamos, tenemos kick off Bueno, estamos grabando un compact con música nuestra a beneficio de Racky Solidario Ese es el resumen de lo que estamos haciendo ¿Cevi? ¿Alguna gran dato extra que puedas alegar? No, cuando empezamos, cuando comenzó esto Contanos como surgió la idea y donde sale Cuantas veces se juntan por semana para grabar, si lo preparan Comenzó en kick off Comenzó en kick off, hicimos una reunión No, es una joda Empezó todo el 23 de diciembre del año pasado en Kick-Off Café e hicimos una reunión para Racky Solidario y bueno Félix y yo cantamos unas canciones nuestras que estaba ahí Nejo Ferrando que fue el que empezó con la idea nos juntó, nos reunió y empezó con la idea de que quería que grabemos un compa que quería que escuche la gente nuestros mensajes y acá estamos estamos grabando dos veces por semana con Panchi y Quesada y ahora ya estamos en el trayecto final del compa ¿Cortel, Félix, sería que te llamaban por teléfono y vos estabas afuera? En realidad el 23 de diciembre este cantamos juntos fue medio improvisado y cantábamos todo y yo me fui a la noche me fui quedó se bien en el bar y Nejo le dijo le dijo todo esto que había que hacer algo que hacer algo y bueno y yo al otro día me llama Nejo me dice che, ¿cuándo arrancamos? ¿cuándo arrancamos? y digo ¿cuándo arrancamos con qué? pues yo no sabía nada de todo esto ¿no te dijo tu hermano? no, porque él se dio a pasar navidad a General Villegas donde con toda nuestra familia y yo me había quedado acá y no, 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 no me dijo nada bueno, no, quiero que grabemos un compact porque me encantaron las canciones que cantaron y nosotros ese día, viste, todo improvisado muy casero fue la cosa y bueno, él le encantó y dijo que había que hacer para Radio Solidario que le encantaba el hecho de transmitir el mensaje que escuchó en las canciones y bueno, ya nos contactamos con Panchi Quesada él llamó a la chancha mayorana a Brasil no sé Nejo es un personaje muy especial y enseguida se activó y bueno, y a las dos semanas estábamos grabando el compact pensaba que esto fue a fin de año 23 de diciembre así que esto fue muy acelerado ¿se acuerdan cuando fue la primera vez que cantaron juntos? ¿o fue de casualidad hace poco? lo que pasa es que Fer empezó a tocar la guitarra y como todo hermano menor sigue más o menos los pasos del hermano mayor y yo empecé también a aprender un poquito de guitarra que en realidad no fuimos tanto profesor más que nada era acompañarnos y nos gustaba cantar él es un poco más caladura que yo pero no me acuerdo cuando fue la primera vez que cantamos juntos en cada reunión que hay así familiar y eso, si se presenta la oportunidad cantábamos, siempre a él no le cuesta nada el tercer tiempo, sí, cantábamos sí, alguna vez sí cantábamos pero no es un show nada armado, nada programado ya van a venir de esa gran rex y todo eso Fer y tu vocación del canto ¿de dónde salió? bueno, en el colegio en el colegio yo tuve un amigo que tocaba la guitarra y me empezó a gustar en realidad ya de chiquitito tuve una frustración muy grande me dejaron en cuarto de dos me dejaron afuera el coro y fue un golpe durísimo para mí porque faltando una semana para la presentación en el Columbia que era mi colegio me dejaron afuera y me mató y no sé si de ahí me habré puesto a practicar obviamente no cantamos no somos profesionales del canto somos caraduras y no estudiamos nunca acá claro ahora estamos empezando a estudiar preparándonos mejor para esto porque es algo que por ahí tendríamos que haber hecho antes y nunca lo hicimos y igualmente lo que te iba a contar es que en cada gira que había cada gira de rugby que había yo llegaba al bolso y la guitarra y también las giras que nos fuimos con el club ahora nos fuimos a Sudáfrica hace dos años también bolso y guitarra es más, creo que nos llevaban por la guitarra más que por el juego y si vos te copiabas de Fer y buscabas mejorarlo hay una competencia entre hermanos o en el ras y lo superaste ampliamente no, no, no en el tema con la guitarra era más que nada saber acompañarme pero ya te digo yo soy más tímido que él o sea que al principio en reuniones y eso a mí me costaba mucho cantar hoy en día quizás me cuesta pero bueno de a dos también es mucho más nos complementamos más y me animo mucho más pero no el tema competencia con la guitarra no, al contrario tratábamos de ir más o menos de a dos aprendiendo ¿qué le pasa cuando se escuchan? cuando graban algo y después se escuchan muy buena pregunta a mí personalmente me cuesta justamente hoy lo hablábamos con Panchi que es la primera vez que estamos haciendo esto y a mí me cuesta mucho porque nunca me ir en el auto escuchándome cantar nunca me pasó en la vida entonces es como que todavía me cuesta acostumbrarme a mi voz y aceptar de que es distinta a la que yo estoy hablando en este momento y la tengo que comprar de a poquito a veces depende de las canciones a veces hay canciones que me gustan y a veces canciones que no depende del tono también cuando cantábamos pero en general me gusta lo que estamos haciendo la verdad que me encanta aparte sinceramente también hay un tema no solamente musical sino también de las letras que las letras son nuestras entonces el hecho de estar expresando algo que queremos decir o algún mensaje que queremos mandar un poco lo que lo que originalmente dijo Nejo es algo que también nos encanta son canciones nuestras eso es muy importante más allá de que por ahí a veces obviamente no cantar no somos profesionales del canto ni profesionales de la música pero a pesar de eso nos encanta lo que estamos haciendo a mi me encanta como suena a mi me encanta a veces a veces duda pero a mi me encanta la verdad que y cuando cantan y impostan la voz ponen otra voz o es la de ustedes y tratan de retocarlo un poco en el momento ya se predisponen distritos a cantar o se larga lo que pasa es que es diferente cantar a capela que cantar así en un estudio en un estudio en un micrófono quizás no tenés que forzar tanto la voz y bueno estamos también aprendiendo muchas cosas muchos códigos que hay lo estamos aprendiendo y tratamos de ponerlo en práctica lo mejor posible pero no es que cambiamos el timbre de voz ni nada de eso y lo otro que pasa también es que vos cuando estás en una guitarra estás en un asado tocando la guitarra cualquier barbaridad que te pase que desafinás o que pasó la hiciste y pasó acá no acá hiciste algo entonces tenés que volver a hacerlo es todo un laburo bueno obviamente pancha hace magia pancha hace magia a veces se nota enseguida si vos desafinás o no que rara vez nos pasa pero se nota se nota ustedes saben que cachorro López un cantautor importante es Juan Arumni ajá es justamente Arumni bueno no importa ¿qué les llegue a pasar a ustedes para que dejen al rugby y dedicarse a decir no a la música? ¿existe esa posibilidad o este es un hobby y nada más? yo yo te digo que pasa yo te digo al menos lo que pasa lo que estamos haciendo nosotros ahora es como es como ¿cuánta gente le gustaría jugar de nueve en la primera de boca y hacer un gol y que toda la cancha grite el gol que hiciste vos? esto es un poco para nosotros eso es un sueño medio utópico que tenés que decís qué bueno algún día tocar en Vélez y encima de todo las canciones nuestras sería espectacular por ahí nos cuesta imaginar a mí me cuesta imaginármelo pero en realidad nunca sabés nunca sabés dónde termina este tipo de cosas son sueños que yo creo que los tipos que cumplieron sus sueños son gente que se animó a soñar y se animó a seguir adelante con el sueño y todo y un día llegó y concretó el sueño entonces yo creo que que vamos a terminar tratando el rugby no, no pero es lindo es lindo soñar y fantasear un poco muchas veces conversamos diciendo más allá de eso estamos viendo el presente que era algo lejano esto que teníamos y se nos dio la oportunidad y así como se nos dio esta oportunidad de grabar un compact estamos abiertos y tratando de ir en el día a día escuchando propuestas que no paran de llamar ¿cómo se llama el compact? mensajes mensajes ¿en qué se inspira? ¿quién escribió de los dos? los dos ¿juntos o cada uno una canción? cada uno por separado pero también en el verano este íbamos a Pinamar en el auto y también tratamos de de componer juntos o canciones que ya teníamos íbamos limándolas un poco en en el contenido la letra pero están muy buenas las letras están muy buenas porque son son canciones que creo que cada uno se puede identificar la gente lo puede identificar y deja un mensaje muy lindo ¿y en qué se inspira para escribir? son momentos yo creo que el tema de escribir mucha gente le debe pasar yo creo que es un don que todo el mundo lo tiene adentro y por ahí a veces lo sacas y a veces no yo creo que todo el mundo en algún momento tiene un momento para escribir a mí me pasó de escribir las cosas hubo canciones las terminé las 5 de la mañana momento que decís que estás en la cama y se te ocurrió algo y decís no me levanto ni loco y te levantás lo hacés y de repente te podés escribir y componés algo que no lo podés querer como lo componés este mucho tiene que ver también con vivencias personales exacto que las vivencias personales te pueden te pueden identificar a cualquier persona yo creo que nosotros al menos lo que nos pasa que las canciones hablan mucho de lo que nos pasa a todos y tratamos de explicar con palabras cosas que nos pasan a la mayoría de la gente común con respecto al país a nuestra familia a los chicos de la calle a la situación general que vemos todos nosotros que somos que por ahí somos el 95% de la gente común que hay en el país es gente normal gente que vive la diaria que la lucha que la pelea y nosotros bueno pusimos palabras a esas cosas que vivimos todos los días y que bueno que seguramente yo creo que mucha gente se va a sentir identificado gente que no pero gente que se va a sentir identificado con lo que lo que dicen las canciones ¿a vos le pasó de estar en un lugar medio llorito o en el laburo o estar haciendo y se les ocurre y escribirlo y después verlo la noche ¿cómo es eso? si, si eso siempre o sea para porque después no te acordás si a vos te viene algo a la cabeza que decís uy mira que bueno esto lo tenés que volcar en un papel porque después no te acordás y después vos agarrás la guitarra y querés componer decir ¿cómo era? ¿cómo era? no te acordás nada es el momento es en ese momento y es impresionante que te llega el momento yo por ejemplo hay una canción que la terminamos de escribir y se llama Josefina que yo volví de bailar a las 6 de la mañana volví a bailar y no voy a dormir y me puse ahí en mi cama y empecé a escribirla y la terminé en esa mañana y son momentos que la verdad no lo puedo creer como ahora acordándome cuando escribí esa canción ¿y quién es Josefina? es una muy buena pregunta porque volví de bailar y no es que conocí una persona en el boliche que se llamaba Josefina me salió el nombre Josefina y algún día no sé en el fondo sabré quién es Josefina pero creo que salió el nombre Josefina como podría haber salido cualquier otro me imagino que que si sueñan por ahí en hacer un Vélez en hacer un Rx entre un poco la parte comercial y la parte de ganar Guita para la subsidiaria de esto tal vez o tal vez no ¿hay alguna canción que la haya tenido que modificar o algo diciendo esto le va a gustar a la gente y no tanto por ahí le guste a ustedes? claro muchas veces tenemos que pensar así o sea más allá de que a nosotros nos guste o a nuestra familia tenemos que ver de qué manera le llega a la gente no igualmente 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 yendo un poco también al tema del disco esto es totalmente a beneficio de Rx Solidario y un poco el criterio el criterio nuestro cuando lo hicimos dijimos vamos a expresar lo que queremos no hubo muchas modificaciones inclusive hubo canciones que en su momento Panchi por ejemplo modificó modificamos algo musical y algo de la letra y que por ahí no expresar lo que nosotros queríamos expresar y bueno no lo pusimos por más que era mucho más comercial de la manera que lo había armado Panchi ese momento pero no hay muchas modificaciones no hay en realidad pero bueno si esto continúa muchas veces si se le tiene que buscar el lado comercial ¿qué les pasa cuando ven Escalera de la Fama o Ambrú o si lo ven y dicen yo soy mejor que ese podría estar ahí no les parece desastroso no no a mí personalmente los respetos no me no me causa ninguna envidia para nada lo que sí veo es Operación Triunfo que me gusta porque me gusta ver cómo canten y el desafío que hacen ellos en el día a día pero no no a mí yo creo que también lo que pasa es que los chicos que están ahí cantando son de verdad son de verdad profesionales por ahí del canto de la música nosotros nos encanta y de hecho estamos tratando de mejorar pero no nos dedicamos creo que los chicos que están ahí en Operación Triunfo o en Escalera de la Fama están jugándose la vida y nosotros yo qué sé estamos diciendo la verdad es una oportunidad grande pero si esto después no prospera o no sigue nuestra vida sigue con otras cosas pero ahora que saben un poquito más de música y de tonos ¿no dicen? yo yo lo haría mejor la verdad la verdad cantan muy bien los que están ahí cantan muy bien no la verdad que no al contrario escucho me gusta escuchar y nada más ¿qué cantantes le gustan? para copiar o que agarran de cada uno se identifica mucho una música nacional me gusta mucho primero tenemos es bueno decir tenemos gustos musicales te diría idénticos o sea no hay uno que a él le guste a mí no por ejemplo coincidimos mucho en eso eso también Arcona Arcona nos gusta mucho Manana nos gusta mucho Sabina de acá ninguno Lerner a mí me gusta mucho este también le gusta Manana Manana porredón romántico de aquí ahora casi todas las respuestas de los dos eran no os gusta no os gusta Sebi quiere que le puede criticar a Fer de música y Fer quiere que le puede criticar a Sebi en cuanto al canto sinceridad si si pero dejame pensar lo hace la verdad y yo la verdad que vos a veces ladrás es un desastre no vos que le puedo criticar a él de su canto o de su canción que escucha no lo sé en realidad a mí me sigue hasta con él porque mi hermano todo pero apenas apenas despego hay algo que es que es cierto que las dos voces son tienen su diferencia él tiene una voz más brillante como más que nada estamos repitiendo las palabras de Panchi pero yo tengo una voz un poco más más grave y él un poco más fina más brillante y y se diferencia cuando cantamos una estrofa uno y otro uno sabe o sea hay diferencia en las voces y aparte hay muchas canciones que nos permite hacer dos voces o sea que en la misma parte de la canción él canta de una manera y yo canto de otra como hace Maná lo hace los que saben lo hacen nosotros no sabemos sabe Panchi hay una canción que le dedicaste a tu hijo le dijiste si la canción la canción nació en un viaje a Pinamar justamente empezé a escribir a escribir a escribir reno yo iba manejando iba con una persona y le decía y yo le decía que escriba que escriba que escriba lo que yo decía y yo iba hablando y hablando y ella escribía 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 una amigara y escribía y después con lo que me escribió me resumió todo lo que escribió yo transformé me transformé la canción y la verdad habla de yo el embarazo lo viví muy inconscientemente o sea no era consciente de lo que le significaba tener un hijo y en la canción habla un poco de eso de lo que significaba llegaba de él que por ahí era sorpresiva pero que era llena de alegría que todo lo que todo lo que estaba viviendo en ese momento junto con la madre con mi mujer y la verdad que sinceramente es un orgullo enorme la canción porque realmente expreso de una manera increíble lo que significa y lo que significó en ese momento el embarazo y lo que significa hoy haber sido padre ¿no? ¿Cuál es la canción que más te gusta si cantan? ¿cuál es la canción que más nos gusta? hay dos canciones que hablan sobre el país que son muy lindas fuertes hay otra canción que habla se llama lo que tenemos que habla de la gente de la calle de lo que uno no valora en el día a día eso también es muy linda pero bueno como salieron canciones nuevas también últimamente las viejas las dejamos un poquito de lado y me gusta más escuchar las nuevas como todavía podemos soñar que bueno ya la van a escuchar es muy lindo en realidad casi todas tienen un ingrediente y un mensaje muy lindo lo que nos pasó también lo que nos pasó también que en esto realmente hay que agradecerle a somos muy agradecidos de Nejo y de Panchi pero principalmente de Nejo porque fue el loco que dijo vamos a hacer lo que estamos haciendo porque si no nosotros no era que veníamos a contratar a Panchi para dar un compact pero lo que sí somos muy agradecidos es que por las gracias a la locura de Nejo nos ayudó a desarrollar algo que nos encanta que somos felices haciéndolo e inclusive a desarrollar mucho más la parte de escritura de de composición de las canciones de letras que la verdad desde que empezamos con esto compusimos cinco o seis canciones más o sea las anteriores son compuestas por ahí en la orden de nuestras vidas que serían diez y desde diciembre desde enero hasta acá compusimos seis canciones más entonces eso también es un agradecimiento muy grande más negra opresión que realmente nos gusta el sábado más y después vamos a cantar la primera no tiene ninguna canción de hermanos porque ustedes bueno yo las conozco de muchos pero son unidos en casi todos juntos laburan juntos en varias cosas están juntos tienen los mismos amigos comparten en el mismo club ¿es una canción que refleje eso? ¿la están pensando? ¿o es mi autoría? bueno prometemos entonces que vamos a hacer una canción no, no tenemos hay una canción hay una canción sola que cuando se casó Fer con mi hermana le hicimos una canción a Fer que es muy linda va a estar ahí en el compact pero después nosotros dos no igualmente sí yo te estoy pensando en realidad hay una que no sale en el compact que en el compact que habla mucho de que habla mucho de cómo va girando todo en la vida que es la que para la despedida soltero que escribimos sí que en realidad habla mucho de nuestra relación de cómo fueron cambiando las cosas que por ahí así como él antes contaba que copiaba al mayor por ahí dejó de copiarme y yo algunas cosas fui aprendiendo de él y va girando la cosa y es verdad hay uno que sí que habla de eso antes última ¿alguna vez pasó estar cantando y decir qué desastre lo que estoy haciendo que la gente está en la ducha que vaya de la vieja y diga casate sí afloj ¿te pasó alguna vez? ¿vos dices ahora o...? ahora o de toda su vida en Pinamar sé qué te pasó a mí personalmente sí hay veces que termino de cantar y digo uy malísimo cómo canté fue un desastre encima la gente ni se prendía pero hay veces que sí y hay veces que no bueno es parte del artista en un colectivo en un colectivo en el sub te compás cantando y de repente digas oh y estoy acá no nunca no sí a mí me pasó varias me pasó de alguna vez de caradura por me a cantar en un lado y por ejemplo una vez me puse a cantar me acuerdo un tercer tiempo cuando era muy chico era chico tendría 17 años que me puse a cantar un tercer tiempo con un parlante y una guitarra de caradura y fue un desastre aparte era muy chico y fue un desastre me acuerdo fue un desastre y después otra vez también en la calle viste cuando estás con amigos así cuando eras más chico te podés cantar en cualquier lado y a veces guste a veces no eso sí la última de todas para los que están empezando con esto por ahí en la radio y si no desde cualquier ambiente ¿qué les recomienda? que sigan o que se encuentren un loco como anejo y y ganar suerte con eso yo creo que que tienen que seguir obviamente tienen que seguir y siempre hay un loco ahí dando vueltas que la oportunidad les va a llegar si ellos quieren y se lo proponen nosotros lo teníamos en mente y algún día algún día venimos a hacer esto pero bueno nos ganó de mano anejo y nos vino fenómeno pero que sigan por adelante y aparte habla un poco de el mensaje quizá resumiendo lo que queremos decir a través de las letras es que hay que animarse yo que sé nosotros por ahí nos ayudó anejo pero la verdad que lo que estamos haciendo nos tenemos que animar a hacerlo lo hicimos y el que sueñe con algo que bueno que se anime y lo haga o sea por más loco que sea viste la única forma de ver cuál iba a ser el resultado es animarse a hacerlo última en serio ¿hay algún complemento o no tiene nada que ver? o sea salgan ideas de un juego compartido de una filosofía o no tiene nada que ver el rugby y música separado les produce algo que el rugby y la música estén acompañados ahora estoy produciendo yo ahora con la pregunta ¿eh? no la verdad que por un lado no tiene nada que ver y por otro lado tiene mucho que ver por la vida que nosotros llevamos diaria nosotros laburamos juntos jugamos juntos y encima tenemos así oportunidades como grabar un compa que es algo que hacemos en común cantar todo tiene que ver si todo tiene que ver y está muy relacionado y es espectacular muchas veces nos tentamos los dos solos nos reímos ¿qué estamos haciendo acá? pero pero así es la vida hay que hay que intentar siempre hay que intentar y y bueno tratar de hacer lo que lo que se le presente hacerlo si lo que si también que si si pensamos el origen de todo esto y esto empieza en el rugby yo siempre digo que el rugby es el motivo para un montón de cosas en nuestra vida fue el motivo de un montón de cosas tus amigos los tenés está bien pero vos fijate todos mis amigos el origen de mis amigos es que empezamos a jugar juntos al rugby y esto también empieza en el rugby el rugby es lo que lo que hizo conociéramos a Nejo Nejo que Nejo hizo lo que hizo y el rugby en ese sentido viste también hay que estar bastante agradecido a lo que todo lo que nos dio el rugby propongan un concurso ante la cámara para buscarle un nombre al tubo ¿les interesa tener un nombre al tubo o no? creo que bueno escriban a ESPN para ver cómo podamos llamarlo no sé la relación con rugby solidario o cómo se puede acercar la gente si sabés o más allá del valor del compact que no lo digas porque no sé pedo pero no mi valor no el compact o sea va a tener un fin benéfico que es para rugby solidario que todo el mundo lo sabe que es es un grupo de jugadores de distintos clubes que están apadrinando unas escuelas en Santiago del Estero ahora hay un proyecto por un tema de comedores y nosotros lo que queremos es bueno el fin del compact es venderlo a un precio para que para que un porcentaje de ese del valor de lo que pagan vaya para el rango solidario y ayudar de alguna manera estar y ayudando a estos chicos que lo necesitan un montón y bueno justamente lo que hizo lo que hizo Nejo fue hacer el aporte inicial para 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 poder llevar a cabo todo esto o sea él fue el sponsor y después una vez que esté el compacto haremos las copias y y se empezarán a vender para para justamente que sea beneficio de más que de rugby solidario de rugby solidario lo destine a la gente que ellos que creen necesitar el rugby solidario así que esperamos que la gente que la compre ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más estás? No, nada más ¿Quieres hablar un poquito más y le vas a dejar un par de con el micrófono apagado? No, nada contame No, también el agradecimiento grande a Panchi que Panchi primero es un tipo que tiene una historia larga y grande en todo el tema de la música y que nos ayudó un montón claro nos ayudó un montón viste en todo en todo lo que es la parte musical inclusive algunas letras que fuimos modificando él también nos ayudó mucho en la modificación de la música así que también el agradecimiento a Panchi es un aporte importante muy bueno aparte que grabó con Grosso ¿no? Grabó con Copani con Víctor Heredia ¿Quién más Panchi? Serrat no, no una joda con nosotros Serrat Aljoe Serrat Copani Víctor Heredia nosotros dos así que este nada estamos bien estamos ¿Los hermanos y de novia? ¿Los hermanos y de novia? ¿Quién es el asado? ¿Querés que afinemos? ¿O? ¿El asado al final del cerro si está ganado? No, agarra casi agarra si ustedes están acá cantando ah, o sea no vamos a cantar esa canción que va a sonar no, no sí pero puede ser que están cantando la canción sigue sonando y ustedes dicen no o que Panchi te diga fijate si ¿entendés? ah bueno va a estar sonando claro más que nada más que nada porque esta parte ahora me viene a hablar que son los inserts no hay con audio original ¿no hay? bueno bueno si estoy grabando bueno pues sí entonces volvemos contanos un poquito que es lo que haces acá con los chicos sos el que arregla un poco el que mejora las cosas no que mejora no el que orienta el que orienta las cosas contanos un poquito cómo es tu función dentro de él sí muchas veces uno dice que la computadora te afina o haces todo lo que los demás no pueden hacer y en este caso te digo que bueno muchas veces uno hace eso en este caso como te decía hace un rato reoriento la propuesta de los chicos como para plasmarla en la cinta o en el CD ¿qué es eso? porque las ideas las tienen claras los temas los tienen claros los temas son claros de punta a punta quizá hubo que hacer alguna modificación que como dijo Fernando en un momento después quedaba mejor la propuesta de ellos porque era más digamos así como salió de las tripas por decirlo de alguna manera era más auténtica que dibujada y adornada con elementos comerciales o de determinación ese es el caso contanos un poquito de tu trabajo en particular nos contabas que estuviste con varios artistas importantes o no importantes pero sí de trayectoria sí con varios artistas que la gente conoce como Víctor Heredia a quien le grabé muchos discos fui arreglador de él muchos años a través de él tuve la oportunidad de grabar con Joan Manuel Serrat este bueno también trabajé con Mercedes Sosa con El de Ongeco con Ignacio Copani que como te decía hace un rato por una pregunta que me habías hecho Ignacio me decía que a él le gustaría grabar pero que bueno no era conocido no tenía los elementos y juntos aunamos fuerza y produjimos el primer disco Contamina que tenemos hay muchos artistas que quedan en el camino ¿no? en la etapa de los primeros pasos y de la enseñanza y hay algunos que tienen más suerte tal vez y logran de alguna forma ubicarse ¿te pasó de tener muchas historias de tipos que realmente podían llegar y no llegaron por otros factores? mira a veces uno no se explica cómo tal persona llegó o tal grupo llegó porque a veces la propuesta hablando mal y pronto es desastrosa pero es lo que la gente necesita escuchar te digo no sé si me pasó o sea conocí mucha gente que podría haber grabado pero creo que si no si no llegaron a hacerlo es porque evidentemente las fichas no estaban ubicadas de esa manera o ellos no estaban en el lugar correcto en el momento correcto que no es el caso de los chicos que tenían un repertorio temas están cantando juntos que eso hace reforzar el material como decía hace un rato Sebastián y bueno y por el hecho de estar juntos y de ubicar tener algunas fichas ubicadas aparece una persona como Nejo que les propone producir el disco pero se decía llegar ¿qué es llegar en la música? ¿es ganar plata grabar un disco o simplemente transmitir y creo que por ahí es lo más importante lo que uno lo que uno canta ¿qué es llegar? como dijiste vos para algunos es ganar plata otros ganan plata y sienten que no llegaron todo depende de cada uno es la experiencia de cada uno lo que hace que uno necesite seguir avanzando o decir me recuesto sobre los laureles porque ya ya está ya sé qué no tengo otra propuesta que esta ¿cómo lo veis a los chicos? los veo muy bien los veo bien enfocados como a todos los artistas antes de ser quienes llegaron a ser me parece que les vendría bien trabajar en las voces estudiar mejorarse como lo vienen haciendo lo vienen haciendo desde como decían ellos mismos desde antes de grabar venían componiendo tenían una cantidad de temas y una vez que empezaron a grabar siguieron componiendo temas fue un incentivo yo creo que el superarse o sea tener una persona que los ayude a cantar a sacar la voz a impostar los ayudaría a mejorar todavía más el producto y a ellos mismos lo último que te hago ¿cómo haces para estar en frío cuando los demás están en caliente? ¿cómo haces para no emocionarte o para no dejarte llevar por la letra o por la canción y ponerte en el lugar de profesor entre comillas y hacer los arreglos que corresponden? mirá no sé quién te dijo que me mantengo en frío porque bueno muchas veces sí lo hago porque hay alguien que tiene que bueno pensar objetivamente pero muchísimas veces me emociono y bueno y las lágrimas me saltan por la letra por la música por una notita de Boe que apareció pero bueno como hago es un trabajo interno que se aprende con esto muchas gracias ya los recursos de Lumi se van a acabar no hay ninguno más que ahora cosas extrañadas cosas distintas y nada el otro día viste los de Induno bien el carnicero muy bien el carnicero pero me gustó más el ideal era muy grosso ¿viste vos? no después este nada el alumno está el pollo a la mesa en un bar manejo de camionetas ¿te acuerdas? además son médicos así ¿sí? ¿está? 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 no, pero tengo que agarrar tengo que agarrar tengo que empezar a investigar ello no, sé, una porción el otro día el que vino el partido el sábado ¿viste? me llamó y me dijo che, ¿tienes a Ari? y todo y no sé nada le dije los chicos fueron el lunes al básquet ¿está? no, no no casi te cago en la nota esta competencia ahí es competencia de leal jodo de codo ¿quién fue a hacer el videogame? ¿qué idea? el que dijo el llamó no, el que ah, el que tuve el problema de vos Cristian mirá mirá ¿eso lo dieron? ¿sí? ¿esas notas la dieron? ¿sí? ¿cuál no? ¿es lo mismo? no, no, no yo la vi por eso ah, sí gracias esto es un no se que para el grupo ¿cuánto la dieron? el que tiene no, no, pero dale ese el cilindro, no tengo virgenes acá ah, vale dale ese el cilindro te marco bien Pache, vos ahí vos as parado o sentado? seguís sentate, hacete tu labura normal y... y también nos quejamos por ir a la facultad ¿cuánta gente querría estar en nuestro lugar? ¿cuántos niños querrían tener al padre a su lado? ¿cuántos hombres querrían dar a su hijo dinero? ¿cuántos padres querrían tener al hijo a su lado? ¿cuántos padres querrían tener al hijo a su lado? Cuánta gente, cuántas madres, cuantos niños, cuantos padres, cuantos niños, cuantos hijos, cuantos hijos, cuantos padres. Sin embargo, existe gente que no sabe lo que es un hogar, con un plato de comida todas las noches. Una familia para poder brindar en Navidad. Una familia para poder brindar en Navidad. Cuánta gente querría estar en nuestro lugar. Cuantos niños querrían tener al padre a su lado. Cuantos hombres querrían darle a su hijo dinero. Para salir con la novia o para pagarse la escuela. Cuantos chicos querrían tener al hermano a su lado. Cuantos padres querrían tener al hijo a su lado. Cuánta gente, cuántas madres, cuantos niños, cuantos padres, cuantos hijos, cuantos hijos, cuantos hijos, cuantos padres. Cuantos padres, cuantos padres. Abailando por ahí com. No se escucha, bueno, no escucha nada afuera. Fue acá las voces, pues nos juntamos dos si querés para grabar eso. Fue arrápida que se lo avantar, no a ver. Lo primero y el segundo, no vés? Vos primero. Yo? Si, vos primero. Yo chequeé algunas veces, no sé... Ah, es eso. Ok, ahora... Estación... Un año... ...1990 ya, ni algo. Yo sé que cada día cuesta más encontrar felicidad. Sé que el mundo a veces no se va para no decir la verdad. Yo sé que la Argentina está triste porque muchos se van. Y que los gobernantes prometen para luego robar. Sé que las noticias asustan, la esperanza se va. Y sé que hay muchos niños con hambre, cada día son más. Yo sé que la impaciencia te apura, no puedes descansar. Pero también que es fácil que carece sin luchar por cambiar. Yo sé que en tu mirada hay cansancio de luchar y luchar. Pero en mis ojos hay una fuerza que te ayuda a soñar. Porque todavía podemos soñar. Porque todavía podemos crear un mundo más sano. Donde sobre la paz, donde sobre la paz. Yo sé que la esperanza está viva, no nos la quitará. Porque cada persona en su alma tiene amor para dar. Yo sé que todavía podés abrazar a tu mamá. Yo sé que en cada hora hay un día para tu soledad. Yo sé que todavía nos quedan horas de caminar. Bueno, ya tenemos que hablar de la ayuda. Todo el vídeo para que, además, ... Yo sé que la vida tentraja hasta que, por otro lado, te das ... Yo sé que en cada alma hay ... … el sueño no desea durar ... Sé que mi grana y mi voz no dejarán de caer, y quiero que mi canto nos lleve a no dejar de soñar. Porque todavía podemos soñar, porque todavía podemos crear un mundo más sano, donde sobre la paz. Porque todavía podemos soñar, porque todavía podemos crear un mundo más sano, donde sobre la paz. Soñar sobre la paz. Ya le tiraron muchos de ellos. ¿Qué les parece? La gente se va a ocurrir. No me estoy escuchando como público, sino profesionalmente. A la verdad que ahora es más relajado. Estoy pensando que acá me tengo que ir a la guitarra, esta garecha que acabamos de hacer. No, mentira, me gusta mucho. ¿Te gusta o no? No puedo escuchar bien las letras, la verdad. Suena bien. No me entiende las letras. Ah, ¿por qué? Porque este es sencillo. No se trata. Finalmente llegará, finalmente llegará. Cuatro meses nada más. En abril cambias el rumbo de mi vida. Hoy hablaba con mamá. Hoy hablaba con mamá. Lo difícil que será. Sin saber si estamos listos todavía. En abril cambia. Tu llegada nos llenó de sorpresa y alegría. De a poquito voy cayendo cada día. En el cielo de mi vida va naciendo una esperanza. Desde el día que empezó. Desde el día que empezó a crecer la panza. Sin saber que era varón. Yo que ni te lo imagines. Tu padrillo te compró un par de botines. Tu mamá quiere bautista. Yo como el abuelo porque ojalá pudieras elegir tu nombre. Y acá te estamos esperando con una canción de cuna en tu Moisés Y acá te estamos conociendo con latidos y batallas en la panza de mamá Me imagino tus preguntas en algunos años más Desde hoy lleno que sepas, no sé cómo nos va a lograr Educarte y enseñarte a que seas un hombre bueno Darte lo que a mí le dieron tus abuelos Que sepas que un día, cuando menos lo esperes Mi hermano traerá celos y alegría Tan insidio costará, pero luego ya verás Te va a acompañar el resto de tu vida El lugar donde venís es un mundo muy golpeado Pero algunos lo queremos ser curado Sin padre voy a estar a tu lado en cada sueño Te prometo darte todo lo que tengo Y acá te estamos esperando con una canción de cuna en tu Moisés Y acá te estamos conociendo con latidos y batallas en la panza de mamá Y acá te estamos conociendo con latidos y batallas en la panza de mamá Y acá te estamos conociendo con latidos y batallas en la panza de mamá ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No hay ganas! 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 Pero hago así nomás, ¿no? Sí, sí, es para inserto. 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 Sí, sí, es para inserto.